Miedo a que dejes de amarme Miedo a los desplantes producto de tu carácter Le tengo miedo al miedo, al olvido, a la mentira Pa' que te arrepientas de compartirme tu vida Miedo de pensar que todo esto es un sueño Y de así serlo tengo miedo a estar despierto Miedo a que no alcance esta vida para amarte Miedo a perder mis ojos para mirarte Mis manos para tocarte, mis oídos para escucharte Miedo a que mis miedos lleguen a lastimarte Miedo a que algún día me encuentro en salida A nuestras agonías Miedo de beber algún día Me encuentro en salida A nuestras agonías Miedo de no ver tus marcas sobre mi piel Miedo a que pienses que yo te soy infiel Miedo a la locura, miedo a perder la cordura Miedo a no volver a perderme en tu cintura Miedo a la distancia que nos pueda separar Miedo a que de mi, tu llegues a dudar Miedo a tu mamá, miedo a los demás Le tengo miedo a todo quien te quiera hacer cambiar De parecer, de pensar y de sentir Miedo a que no creas que te quiero hacer feliz Miedo a las peleas, miedo a las discusiones Sobre todo y cuando no existen buenas razones Miedo a no poder satisfacerte y complacerte Que lo que te doy no te sea suficiente Le tengo miedo al frío, le tengo miedo al calor Miedo a que en un instante me niegues tu amor Miedo a que en un instante me no me doy 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 a hartarte, miedo a decepcionarte y también decepcionarme, miedo a la traición y que llegues a engañarme, miedo a que te molestes por contarte mis miedos, miedo a ser sincero y no valores lo que tengo, miedo a no cumplir con todo lo que me pidas, tengo miedo a la noche, le tengo miedo al día que no paso contigo y se me espuma en un suspiro, miedo a que no escuches todo lo que digo, le tengo miedo al odio, al rencor y desamor, miedo a que no te guste esta triste canción, miedo a tu rechazo y se rompan nuestros lazos, miedo a que dejes de ser mi regazo, le tengo miedo al cambio lo que pueda pasar, miedo a que tu palabra no se asegura más, miedo a que me dejes y eso provoque mi muerte, miedo a que no comprendas tu representación de suerte, miedo a la apatía que no tengas empatía, miedo a que un día te vuelvas egoísta y no pienses un poquito en lo que yo estoy sintiendo, si estoy contento me encuentro sufriendo, tengo miedo de ti, le tengo miedo a Dios, miedo a no poder sacrar adelante a los dos, miedo de perderte algún día, de no encontrar salida a nuestra sabiduría, miedo a morir, miedo a estar lejos de ti, miedo a que mi cuerpo te deje de sentir, miedo a morir, miedo a estar lejos de ti, miedo a que mi cuerpo te deje de sentir.